No solo la medicina, sino otras profesiones que estudié, como Administración de Empresas y Comercio Internacional. Me fijaron reglas y protocolos, pasos y disciplinas que tenía que seguir rígidamente. No las critico, eran necesarias para hacer mi labor adecuadamente. Pero me faltaba libertad. Me faltaba hacer lo que yo quisiera, sin órdenes ni instrucciones. De hecho, esa es la razón por la cual nunca recibí clases de escultura. Pero cuando lo estoy haciendo, tiene que satisfacerme a mí, que la primera soy yo, la segunda soy yo y la tercera soy yo. Es un poquito egocéntrico, así soy, no soy perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!